¿Qué tal amigos? Vamos a ver cómo podemos pasar el certificado digital a otro ordenador, ¿vale? Me encuentro aquí en el panel de control, que para entrar simplemente te vas aquí abajo, al buscador, ¿no? Y escribes panel de control. Esto te llevará a este apartado. Y lo que vas a hacer ahora es seleccionar aquí en ver por categoría, en lugar de categoría, iconos grandes. Así se te van a desplegar más opciones de las que antes habían. Entonces, tendrás que meterte en opciones de internet. Dentro de opciones de internet, en esta de aquí, en contenido, vas a hacer clic y vas a seleccionar después la opción de certificados. Lo tendremos aquí. Voy a minimizar esto para que se vea más claramente. Aquí lo que vais a tener que hacer, ¿vale? Es, yo no tengo certificados en este ordenador, es seleccionar el certificado que queráis primero pasar de este ordenador a otro. Es decir, yo lo seleccionaría y le daría a exportar. Simplemente seguid los pasos que os van saliendo, salen dos o tres pantallas y se os va a generar un archivo. Ese archivo lo podéis enviar por correo, lo podéis pasar en un USB o como queráis. Pero ese archivo le vais a tener que poner una contraseña que os la pedirá. Esto será para como desbloquearlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hayáis pasado ese archivo a lo que sería vuestro ordenador diferente, os iríais aquí al apartado de importar. Entonces aquí le daríais aquí a siguiente, seleccionaríais el archivo donde lo hubierais guardado y os pediría la contraseña, la introducirías y el certificado se habría pasado. Si no te funciona, escríbemelo en comentarios, suscríbete y deja un like.